Vamos a bailar de vida de cumbia que se llama y se titula La Cumbia Sin Se Lejana, ¿sí de qué? Vámonos riquis, vámonos recio Para el baby circuito señor ¡Alelón! ¡Checo chachá! 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 ¡Grito de la chacocina! ¡Ah! Hoy nomás En la grabación del disco Pacto Para que la bailes a Luis ¡Báil a la cumbia! Dice porque me lo dijo mi madre Me lo dijo mi padre No te jundes Con los pinches leques porque son un desmadre Para el Q Nani, Cris y Rulle ¡Checo chachá! 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 Para el ex Para el ex Empanochao Así que compadre Es el tremendísimo Cuenremole ¡Mala la cumbia! ¡Gloriesta y el chengo! 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 ¡Ale el chengo chacho chachá! Para el paired Dice para el CACACA Y toda la gente De Balcones De la Coya Todos los cracos, toda la banda de los cracos de balcones de la Coya Es el chivo para el puli, para mi jalquito ¡Vuelve a la cubia! ¡El gordo, el gordo, el gordo, el gordo! ¡Oy no más diga Luisillo, eh! Esos chapatines de control de Juanajuato ¡Vuelve a la cumbia, 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 la cumbia ¡Vamos a rumbo a dos mil! ¡Apaguen las luces, dejen de bailar! Somos las chicositas que van a llegar y ya casi se van Carmen, Copis, Mari, Miri, Lupita, Dani, Saura, Celeste, Presa y las bellacas que... Ahí está para mi compad Ricky, sonido la magia De parte de Lallillo Cardiel, el resucitado Lallillo Cardiel A mí me parecen que ponen los ojos, la panza y decirme que... Próximo 12 de diciembre La magia, checo, checo, la magia El barrio de San Luisito, esa huevo Ahí está para la chica Laura, por supuesto de Guanajuato ¡Che, che, 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 che! ¡Che, 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 che, che! ¡Arre! ¡Ese Gaspar! Y Ricky, sonido la magia Bueno, jóvenes, vámonos rapidito porque el tiempo premia Hasta la cabina de mi compadre, sonido la rumba Y ya se las amen la gente de San Luis Potosí Próximo 6 de noviembre Nos vemos con mi compadre Calavera Y los 300 de Apostólica Nos vemos allá San Luis Potosí porque ya también nos sentimos de casa Allá, en la capital mundial del hueva Sonido la rumba Sonido checo Próximo 6 de noviembre San Luis Potosí ¡Che, che, che, che!